Bienvenidos a la cuarta clase sobre grandes volúmenes de datos. Hoy día vamos a tratar de completar un poco las cosas que empezamos la clase pasada y vamos a ver la intuición de dos algoritmos que no vamos a ver sobre grandes volúmenes de datos, pero son algoritmos muy populares y nítides, y por ahí algún alumno de cobrado le interesaría tratar de evaluarlo a una implementación de este distribuidor. Uno de ellos, ya hay algunas implementaciones distribuidas, el otro, tengo la sensación de que sería bastante difícil hacerlo distribuidor, pero la idea es un poco redondear la parte de la clasificación, viendo estos dos algoritmos, pero no lo vamos a ver en detalle, es bastante complejo, vamos a ver una intuición detrás de ellos. Pero, bueno, empecemos con el material de lectura para esta clase lamentablemente no sale de ninguno de los libros que ya les había pasado, así que en concreto estos dos libros... O sea, lo que vamos a ver hoy día de nuevo es Support Rector Machines y Tradición Batística. El libro este es Machine Learning and Algorithmic Perspective de Marksman de 2009, está bastante bien tratado el tema de la máquina de soporte de Vectorius, e inclusive en este libro dice que obviamente los detalles algorítmicos finos están fuera del libro, así que desde este punto de vista parece que para entender realmente esa forma de información a nivel de implementación hay que tomar una clase de documentación puramente documentacional. y después de regresión logística en realidad, en lugar de lo más claro que en Wikipedia, este libro tiene una descripción basada en familia de distribuciones constitucionales exponenciales, y la formalización está muy buena, matemáticamente muy bien explicada, pero es muchísimo más difícil que los discos y regresos, porque el capítulo lo que hace es tener una forma genérica, que se hace un montón de problemas de optimización, y es más difícil que los discos y regresos. Así que inicialmente pensaba darlos siguiendo a ellos, y al final dije, bueno, este, mejor no seguirlos confundiendo tanto. Y hoy día sí vamos a ver un poco la intención detrás de Vectorius, como se invitaba ayer. Si alguno de ustedes se lo miró un poco al paper, van a ver un poco mejor. Bueno, en la clase pasó algunas preguntas interesantes. ¿Cómo uno sabe cuántos datos negativos agregaron y, por algún motivo, sobre qué ganan tantos positivos? Yo creo que esta pregunta salió porque tú me entiendes que ha habido momentos en los cuales, esos trabajos donde viene la gente y dice, bueno, estamos haciendo aprendizaje automático y tenemos estos datos, que están muy buenos para hacer aprendizaje automático, los datos son todos ejemplos positivos. Y, por un lado, digamos, tomando esta clase uno le parece, bueno, ¿por qué alguien haría esto? Pero, muchas veces la gente considera que la aprendizaje es cómo aprende un humano. Nosotros, los humanos somos impresionantes cómo aprendemos todos ejemplos positivos. Es una de las cuestiones que lleva mucho a la parte de, tenemos un prior muy grande a nivel genético, que nos permite aprender solamente de cosas positivas, muy pocos ejemplos negativos. El algoritmo, como vimos en esta clase, requiere algoritmos. Ejemplos negativos con una distribución representativa de los ejemplos negativos en la naturaleza. Entonces, ¿cuántos ejemplos negativos hacen falta? Es una pregunta que está por fuera del algoritmo de aprendizaje automático. Tiene que ver con el análisis de datos antes de empezar a hacer el aprendizaje. Y los datos no vienen de un sample uniforme del fenómeno estudiado. Lo que uno puede hacer es hacer un estudio donde uno hace un sample uniforme y uno a mano cuando uno hace positivos o negativos. Yo he hecho varias veces y, si se acuerdan de la clase pasada del ejemplo del cáncer, uno mejora muchísimo cuando uno tiene lo que se llama inform prior, cuando los prior son informados. Cuando uno realmente tiene una idea de cuánto, en la naturaleza, cuántas cosas son positivas y negativas. Bien. ¿Alguien más? Bueno. Clasificación en general, nosotros los algoritmos simplemente funcionan en clasificación que son binarios, que son positivos y negativos. A muchos lo pueden generalizar a muchas clases, pero para estudiar el algoritmo, muchas veces, simplemente uno los trabaja como binarios. De hecho, los dos algoritmos que vamos a ver hoy día son, los casos que vamos a ver son todos binarios. de clase A, de clase B, pero la persona que tiene un problema de aprendizaje automático, en general, le interesa a la clase A. Entonces, una clase, entonces, está la positiva y está la otra, que es la negativa. ¿Me explico? Bueno, yo trabajo con, la pregunta es, dado que las clases son binarias, por lo tanto una es incompleto a la otra, me refiero con que el humano aprende el proceso. Yo trabajo con lenguaje. Un caso muy, muy, este, los casos que yo conozco de lenguaje con niños, lo que se suele decir es que, vos al niño le vas diciendo, este, oh, bueno, tal palabra se pluraliza de esa forma, tal palabra se pluraliza de esa forma, y, a partir de un par de ejemplos positivos, aprenden, eh, y se le agrega una S al ser un plural, ¿sí? Entonces, es toda una clase de contraejemplos que estas veces son florales, eh, con muy pocos ejemplos negativos se dan la idea que hay entre contraejemplos. No necesitan una cantidad de datos negativos con mensurable con un fraio uniformado, acá es donde refiero. La otra, el otro ejemplo en general es, si algo está caliente y te quemas, no estás quemarte tantas veces como costas al caliente y fría. Te quemas una vez y te dejas de quemar. Bueno, había preguntas sobre el página de trabajo para clasificación, eso lo vamos a ver mejor la clase que viene, y, eh, en algún sentido que en la materia les estoy dando cosas más avanzadas, porque tenemos alumnos de posgrado, para que vean, para el proyecto, para entender que no son realmente parte de la evaluación, eso por otro lado. Y por otro lado, también hablo de cosas que vamos a ver más adelante. Hubo muchas preguntas sobre el random forest, porque yo no presenté random forest todavía. O sea, el random forest lo vamos a ver más adelante cuando veamos formas de paralizar estos algoritmos, ¿sí? Entonces, este, tiene sentido de que, a veces han entendido mucho lo de random forest porque no lo he presentado realmente. Por otro lado, cosas que yo mencioné para, si les interesa más, lo estudié, no es parte de la materia, son cosas como Word2Rest, ¿sí? Es un ejemplo de extracción de fichos, pero yo no espero que ustedes lo entiendan, lo usen, o, 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 este, van a ser evaluados sobre Word2Rest, ¿sí? Esto sería si estén tomando una materia en digital, eh, una muy linda materia a tener alcanzada, pero no es el objetivo de esta materia. Eh, ¿qué más? Ha habido un par de personas que me piden, eh, aplicaciones específicas, eh, que me hacen falta para algún trabajo en particular. Esto es una materia, eh, de grado, digamos, no, la parte de cómo tomar estos conocimientos y aplicarlos en el trabajo de cada uno de ustedes, por parte de ustedes. De hecho, si viéramos aplicaciones tan específicas como las que a ustedes les hace falta en la materia, eh, no estarían aprendiendo, digamos. Este, así que, eh, por ahí, digamos, cuando no tengamos impacto, vamos a tener breve consulta, en realidad, nosotros vamos a cerrar un poco, hacer un poco de rector, me espero, en la serie que ahora vamos a ver justo la aplicación de ustedes, a su falta, eh, pero ahí vamos a ver justo la aplicación que yo tengo buenos ejemplos para darles. Jajaja. Otra cosa, el feedback es obligatorio y es firmado, ¿sí? Y por favor, si tú estás a un alumno de grado, posado o valiente, tuve un par de feedback sin firmar y con mala onda, me parece muy curioso, o sea, si no les gusta la materia pero al menos firme las de lo que hablamos en persona. Eh, finalmente, mucha gente no está pidiendo material más de un productor. Eh, bueno, los libros, eh, tienen algunos libros que los estoy consultando para armar la clase, ninguno tiene todos estos algoritmos. Ah, no sé que hay más o menos retomando MOOC, así que, pueden, estos cursos en línea, como pulsera y así, si quieren compartir, eh, su experiencia en la mesa de correo, por ahí alguno de sus campañas me sirve. Y, esta es una materia actualizada y de posgrado, digamos, van a tener que hacer un poco de esfuerzo, si lean los capítulos de los libros anteriores, si, eh, mal que mal, nos ayudamos entre todos a aprender el material, pero esto no es un material sencillo. Y aparte de eso, estamos viendo en un mes lo que se ve en general en una materia de un cuatrimestre entero, porque tenemos que ver un poco de aprendizaje automático, un poco de álbum distribuido, y después ver la parte práctica sobre majaos y salud. Eh, así que, buena suerte. Esa es una pregunta más también de, perdoné, habías comentado en la semana pasada que vamos a tomar un marcial, un barro de oro, hay alguna idea de qué es lo que vas a tomar en ese marcial? Sí, 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 o sea, yo entiendo que, todo lo que entiendo es que, eh, los alumnos de posgrado tienen una extensión en la materia un poco más común, más feliz. Ajá. O sea, vienen las clases, hacen cosas, aprueban la materia, y... eh, pero los alumnos de grado tienen mucho más interés porque hacen una buena nota. Entonces, eh, la idea es que el parcial va a ser igual que los prácticos, entonces los alumnos de grado pueden hacer los prácticos si quieren, para tener más notas, pero, eh, tiene mucha menos sorpresa en algún sentido, porque van a saber muy bien qué va a tener el parcial, porque va a ser parcial. Ah, ah. Y mi idea de los parciales y los prácticos, a menos que me convenzan de lo contrario, es que van a ser completos. O sea, estamos viendo ciertos algoritmos, ciertos fórmulas, y la idea es que hagan ejercicio sobre esto. Porque la parte práctica va a estar cubierta sobre, eh, en la tercera parte, y más sobre la de aplicaciones distribuidas. Eh, pero lentamente nos vamos convenciendo que sería bueno hacer algún tipo de ejercicios prácticos sobre esto. De cualquier forma, estos prácticos no tienen porqué ser necesariamente evaluados. Podemos agregarle una hora más después de clase en el laboratorio y vemos, eh, ejemplos directamente sobre algoritmos. Creo que todo eso va a ser sobre una sola máquina, porque todavía no hemos visto nada de eso. Sí. Bueno. Una de las grandes preguntas de IBEI que quedó sin contestar en la última clase es cómo calcular los conteos de probabilidades. Y ahora tengo acá, este, más desarrollado el ejemplo de clasificación de, eh, URLs. Sí. En la última clase yo les tomo un proyecto hace un par de años, en el cual tomaba, eh, cientos de miles de URLs que han sido clasificados a mano en doce categorías. Sobre estos URLs, tomaba una ventana de caracteres, de cuatro caracteres, y computaba con dedos de, bueno, aparcaba en esta categoría cuántas veces me aparecen estos cuatro caracteres adentro de un URL. La pregunta entonces es, entonces, acá por ejemplo tenemos, eh, una ventana de caracteres, .com, que nos da la idea que sería como el final del URL, y una categoría, ART, ¿sí? Para secundar el valorismo de IBEI, uno necesita saber, estimar la probabilidad de .com dado que la clase es ART. ¿Por qué? Es decir, uno quiere al final del día tomar las cosas que observa en el URL, .com, y predefinarte, o, bueno, para eso usamos el teorema de Valles, invertimos, que da esta probabilidad, ¿sí? Bien, para estimarla, usamos la definición de probabilidad conjunta. la probabilidad de .com con ART, la probabilidad de ART igual está a .com FIAR, ¿sí? Y eso lo podemos estimar, es el conteo de cuántas veces vimos .com con ART, con respecto a todos los eventos que hemos visto. Y acá, es la parte de F. Es confuso porque hay dos tipos de conteo. Uno cuenta cuántas veces de cada título . Uno también cuenta cuántas veces de cada ejemplo de entrenamiento . Son de espacios diferentes. Entonces, ese número lo podemos estimar con este conteo. Bien. La definición de probabilidad simple, la probabilidad de ART es, cuántas veces en circunstancias de ART, y yo veo cuántas circunstancias tuve el total. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, despejando, nos queda la cantidad de F que vi junto con ART, cuántas circunstancias que vi de ART, y ese número que es constante. Por lo tanto, cuando hago la definición, hasta sea de maximum likelihood o MAUF, este número lo puedo mirar, porque es lo mismo para todas las clases. Sí. A ver, tengo 1R, que está clasificado. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es exactamente la diferencia entre Ns y Ns? Tengo 1R que está clasificado. Entonces, este es un instante, es un NI de 1. ¿Sí? Pero te genera un L28, porque tienes una ventana que se mueve. Entonces, el Ns ahí aumenta por 20. ¿Me explico? Este ejemplo, que es un ejemplo que ustedes pueden ejecutar, si ves una máquina con Linux, le hacen un disk-close a este repositorio, y tienen Node.js instalado, lo alargan en modo de evaluación. De esta forma, leen dos archivos que hay en el director ejemplo, features y classifier, y los evalúan dentro del entorno. Esto, para poner en memoria, tablas de 50Mb de MAHRAID, ¿sí? ¿Verdad? Features, ¿cuál es el de los tablas? Features tiene una variable que se llama frame Features, que es una gran tabla, que para cada una de estas ventanas, de caracteres, se da un índice. Y, 30Mb de MAHRAID, tiene también una gran tabla, que usa todos estos índices, para decirte los cuantos. Es bien indicivo al identificador este, pero es muy bueno para usar el ejemplo. Entonces, en esta variable 30Mb de MAHRAID, podemos hacer cuantos ejemplos dice, y los 376.000 ejemplos. Este es el NS total. Este es el NI total. El NS total no hace falta, pero uno lo puede calcular sumando todas las armas. Acá, le preguntamos, ¿cuántas instancias eran de arte? 18.000. ¿Cuántas instancias eran de vos? Otras de 18.000, un poco menos. Todos estos números tienen que sumar a esto. Todos estos números son NI. Con un poquito de database que no tenemos la filmina, pero, parecido a lo que aparece en la próxima filmina, podemos ver la tabla para el URL que habíamos visto de ejemplo en la clase anterior, que era www.autopart.com. Este URL del sistema lo predecía correctamente como algo de negocio. Ok? Pues fíjense, por ejemplo, alrededor de un punto, aparece mucho más negocio que en arte, por más de que hay más montanques de arte que de negocios, sin embargo, .com no está tan fuertemente correlacionado, y así físicamente digamos. Hay diferencias para cada... ... ... ... ... ... ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no. Lo primero es cuáles son los frayers. ¿Cuáles son los frayers de arte? Bueno, simplemente cuántos hay de arte y yo todos los mismo en ejemplo. 5% para arte, 4.9% para el arte. Y ahora, con I, tomamos y nos estamos acumulando el maximum likelihood de este sentimiento para ART O sea, la probabilidad de cada fichur es dada a que uno sume que es ART Multiplicada por todas las fichur que nos estamos observando Doble D es un array que tiene todas esas ventanitas de caracter para Autopart.com Y, aquí hay que hacer un link simplemente porque, digamos, si no te quedan enteros En realidad, es que dice falta un error que ponga el estimado para un evento que no te dé Acá tenemos el conteo, que es ART para la fichur W O sea, tienes el string, lo mandas a la tabla para conseguir el índice Y, de mí, te sacas el conteo que está acá en clases y te sacas Y luego lo compagas en el último Eh... Pero eso es un conteo Lo dividimos por la cantidad... Por los... En el índice ART Será bastante raro porque no es cantidad de eventos Se dividió por la cantidad de eventos de instancias Pero lo que podemos hacer Todo tiene sentido Y nos queda este número Y... No me entero el otro Pero... Vale Y... Entonces... Más grande con una diferencia en un orden de magnitud Por supuesto Por supuesto Como habíamos hablado de la clase pasada Uno más difíciles de estas cosas Trabaja en un espacio logarítmico en la suma Porque si no, la posibilidad de underflow es muy grande Underflow O sea, que estos números terminan siendo tan chicos que es 2,0 Y esto concluye La parte de Naive El que mejor ahora Parece que esto es algo que Cierra la cama Ahora vamos a ver un poco más de smoothing en la parte de Gull Turing Esta... Esta parte no estoy tan seguro Si la... Bueno, no creo que la debemos a ver en detalle Para que la vaya a evaluar Eh... El tema básico que le quería dar era que Sin un buen sistema de smoothing Naive Bay en realidad no anda tan bien Y... Y... Pero... Uno en general trata de que estas cosas de smoothing Tienen que tirar dentro de los algoritmos Que... Que eso es algo bastante complejo Porque digamos No tiene que tomar el user El Naive Bay De... Bueno... Adentro Bajo... Bajo... Bajo el capote Digamos hacer un montón de cosas Y es importante entenderlas Para... Decir... La implementación Y ver si hace un smoothing Como la gente O... O no Y cuáles son los... Los créditos al respecto Entonces de vuelta La idea con... El tema de smoothing Es... Es una... Escripción de probabilidad Que he observado Y una... Que tiene probabilidad bastante... Eh... Que es una... Que es una... Que se hace un salto Que no es una... Que no observa la realidad Hay muchas cosas que tiene uves Incluso que son una cuestión por fiesta Y eso... Este... hace que uno simplemente crea cosas que no son ciertas. Aparte de eso, seguro que va a haber cosas que uno después no... va a encontrarse que no observó en el entrenamiento. ¿Qué hacemos con esas cosas que nunca observamos? ¿Qué valor le damos de probabilidad a estos eventos? La opción es más sencilla, como había visto en la clase pasada. Dejar un esmovil y lagrangiano, que todo un evento no observado, se considera que ocurrió al menos una vez. La parte de los eventos, cuando uno le suma cosas a eventos que no vio, la masa total aumenta, entonces uno le está recatando. En el peor de los casos, si uno vio una sola cosa y todas las otras también ponen uno y no terminan con un sistema de definiciones uniformes, que es matemáticamente puerto, pero no parece nada. Otro es agregar 05 a todos los conteos, no a los que uno no vio, y otro es agregar un número muy, muy chiquito a todos los conteos. El paper este de Guterin-Muthi, Guterin-Muthi, lo que tiene de lindo, es que hace un experimento Montecarlo, y muestra que estos métodos son muy inferiores a Guterin-Muthi y a otro método usando cross-validation, en el cual uno divide el conjunto de entrenamiento en dos y utiliza una que está para estimar la otra, para estimar los conteos para el panel. Interesante que los autores del paper consideran cross-validation mucho más complejo que Guterin-Muthi, pero para, desde un punto de vista de programación, capaz que en el caso de Guterin-Muthi sea más fácil de programar que Guterin-Muthi. Bueno, la actividad del Guterin-Muthi es trabajar con estas fichas que son tablas de frecuencia. Son tablas de frecuencia de frecuencia. Algo bastante raro, o sea, la idea es que yo tengo eventos que ocurran. Entonces, ¿por cuántas veces ocurre este evento? Bueno, ocurre una vez. Vale. Y después en este otro evento ocurre una vez, pero en este otro evento ocurre una vez. Bueno, ¿cuántos eventos tengo que ocurrieron sobre una vez? 120. ¿Cuántos? Dos veces. Cuarenta, y así. Más esta tabla. Esta tabla es bastante buena al comienzo, pero más adelante la hacemos de muy humedosa, porque estas eventos son muy raras. De hecho, parte del paper pasa como una hoja y media hablando cómo suavizar esta tabla. Pasándola desde la tabla en sí a una acumulación, y de esta forma puede ser una interpolación lineal en estos cero, por ejemplo. En nuestro caso, con los urls, un evento es, esta ventana de caracteres aparece en un url. ¿Sí? Con unos espacios determinados. Entonces, por ejemplo, si vos nunca viste un punto net con un sitio web de arte, este es un evento que no has visto. Pero si vos lo viste cincuenta veces, este es un evento que viste cincuenta veces. La tabla que vimos al comienzo de negocio y de arte para los distintos urls, cada uno de estos era el evento. O sea, cuando tenías el WW aparecía trece mil veces, ahí tenías trece mil eventos. ¿Sí? Si tenías otro, por ejemplo, .com o .com también trece mil veces, entonces para trece mil, el comienzo sería dos. Porque esa frecuencia parece que no es así. En el caso particular de este paper, lo que están usando son construcciones vocálicas en un idioma particular. Me parecía que los datos tienen más que, digamos, el ejemplo del paper. Pero, este, si les interesa el tema, le hago al paper. Es un paper que los autores esperaban que fuera fácil de leer y es bastante, se define todos los conceptos a lo largo del tema. Bien, si definimos n como el número total de eventos, que sería la cantidad de veces que aparece el evento por la cantidad de, la frecuencia de frecuencias. Lo que uno quiere estimar es la probabilidad real de que hay talentos que aparecen en R y en R. Uno dice, bueno, pero tengo que estar de frecuencia. Frecuencia es de frecuencia, ¿sí? De ahí uno puede sacar directamente ese valor de R. Una de las cosas es muy interesante con esto. Es que, si uno asume que los eventos son, este, una inclusión multinacional, digamos, con los eventos que se asume, ¿no? Estos 120 eventos que aparecen una vez que estoy observando, en realidad, los eventos que aparecen una sola vez, yo tendría que observar sólo 40 veces. Pero observo 120, porque los eventos que aparecen dos veces, justo en mi sample, en mi muestreo, aparecen una vez, muchas veces. O sea, cada una de estas, de estas distribuciones, es una decisión, es una cola. O sea, se van sumando los dofters. Entonces, a partir de lo que yo estoy viendo, puedo calcular este TR real, ¿sí? Y, porque tengo mis datos a baja tabla, tengo el estimador de Máximum Mágico, que es simplemente decir, el número que he vivido, cuántos tengo. Pero este estimador, me está diciendo que, digamos, los eventos ausentes tienen probabilidades 0. que es lo que justamente no queremos. El estimador tiene lo que hace, encima, este R estrella, como el valor esperado de NR más 1, dividido por el valor esperado de NR. Y, para la parte que me interesa a nosotros, que son las cosas que no vimos, el N1 es el valor que uno mejor tiene en su lado, por ejemplo, con D. Entonces, uno puede usarlo directamente. A partir de acá, vamos a poder decir, N1 dividido por N es... N1 dividido por N es la masa de probabilidad que tengo a comunicar a los eventos fenóricos. Ahora bien, esa masa de probabilidad tiene que estar a alguien. ¿Cómo ajustar si en la edad? Ahí hay que ver los talles unos del paper, cómo estima el resto de las probabilidades y hay que reajustar. Reajustar todos los criterios del disco, le aparentan todos los que le dije a los que no le dije. Exactamente, así es que, aceptamos los problemas que vimos y se las afinamos a los que no le dije. Si alguna vez necesitan implementar esto, tienen que repetir en detalles. La parte que a mí me interesa más hablar, digamos, me interesa mucho que quede clara la idea esta de estimar lo que no vi, y que tengo que hacer este proceso de reajustar. La otra parte que el paper no habla, y que también muy compleja es, una vez que ya tengo todo reajustado y tengo cuántos quiero asignar a los nuevos eventos que no habría visto antes. Aún así, podría tener que decidir cómo voy a distribuir este N1 dividido N entre estos nuevos eventos. Porque no sé cuántos hay. Si, entonces, tendría que, por ejemplo, si son palabras, cerrar el vocabulario y decir, bueno, solamente voy a considerar que hay otras 50.000 palabras que no conozco. Y aún así, eso sería hacer una discusión uniforme de los N1 dividido N entre estos nuevos eventos que voy viendo. Pero si hay una cierta estructura dentro de los eventos, yo todavía puedo estimar que, que dentro de esta novedad, hay unos que son más facilitadores. Por ejemplo, si los eventos son pares de palabras, puedo usar la probabilidad de una palabra sola para decir, bueno, este paro tiene que parecer muy frecuente, así que le voy a dar una probabilidad más alta dentro de estos números. El Facebook también tiene un ejemplo muy bueno, del uso, de una distribución de Steve Mandelbrot. una distribución que permite capturar muy bien la aparición de números de rango en la naturaleza para eventos naturales. En este caso, lo que estamos viendo acá es un plot en escala logarítmica de las frecuencias de distintas palabras en el diferio. Entonces, algo muy común en la naturaleza, es que hay muy pocos eventos, que aparecen muchísimas. Pero esta curva no cae como si fuera una curva, no cae rápidamente, es lo que se denomina que tiene una cola pesada. Y, bueno, la lección principal es que tiene una realización más o menos fácil de entender, y se le puede hacer un buen keeping a eventos naturales. El paper usa esta curva para generar datos, para hacer el Monte Carlo. Pero, si tienen algún tipo de sustanción en el parmismo moderno, si tienen un paper, pues es un muy lindo ejemplo de sustanción. ¿Cómo? El negocio tiene muchos retornos. El negocio tiene muchos retornos. Ok. Entonces, voy a ir a bajar un poco las inscripciones detrás de estos algoritmos que se hacen bastante útiles. Un poco, siguiendo el ejemplo de la clase anterior, donde teníamos un algoritmo que tiene una base matemática, y otro algoritmo que es bastante alto. Para que vean la idea, digamos, de que el aprendizaje automático no necesariamente todo es simplemente cálculos matemáticos, funciones distintas y diferenciantes. Las máquinas de soporte son necesarios bastante alto comparados con los discípulos que vamos a ver al final de la clase. La inscripción detrás de las máquinas de soporte son las siguientes. Tenemos acá dos clases definidas con dos fichos, ¿sí? X1 y X2. Una son los cuadraditos y la otra son los circuitos. Algo un poco de error en el dibujo. Estas tres líneas clasifican los cuadraditos y los circuitos. Ahora bien, esta cara del medio se ve mejor en algún sentido. Se ve mejor, uno me da la idea de que hay una cierta estructura en los datos que permitiría a esta línea generalizar mejor. Si hay datos que yo nunca vi, es muy posible que ande mejor aquí. Esta es la idea de que la distancia de los positivos y negativos es lo más alta posible en esta línea. Esto se forma el distancia con la idea de no solamente decir que esta línea es para los positivos o los negativos, sino que, aparte, tomamos la distancia entre los puntos que están más cercanos a la línea y tratamos de minimizar hasta donde maximizar este margen. Entonces, lo que estamos tratando de maximizar es encontrar la línea extra, dividida por W, tal que maximiza la distancia a los puntos que están cerca de la línea. Los puntos que están cerca de la línea son vectores y soportes. Entonces, ahí viene el nombre soport-vector-magic. Cuando el problema está así definido, el problema se vuelve una sensación de programación cuadrática. Por supuesto, hay montones de problemas prácticos en los cuales no existe una línea que separe los positivos y los negativos. El ejemplo más común es estos dos. Los cuatro valores y no hay una línea que nos separe los positivos y los negativos. Tienen dos dimensiones. Pero si uno toma, por ejemplo, uno de los positivos que nos pone para arreglar, entonces, fácilmente hace nuestro plano y se separe. Entonces, si no existe una literatura de separación, la idea es proyección de dimensiones, más dimensiones de dimensiones más fáciles que existan. Esa proyección es esa como esperanza de que existe el hiperplano. Tampoco sabemos que con una proyección determinada va a existir un hiperplano sí o sí. Y hay muchas formas distintas de hacer una proyección a las dimensiones más altas. Una y menos. Una y menos. Una y menos. Y otros tributos. Sí, pero estos tributos son computables a partir de los que la tenemos. Ah, y entonces otros tributos para agregar dimensiones. Exactamente. Y acá tengo un ejemplo que sería la transformación. Acá pasamos dos dimensiones, x1 y x2, a tres dimensiones. 1 raíz cuadrada de x1, no, raíz cuadrada de 2 por x1, raíz cuadrada de 2 por x2, x1, x2, x1 al cuadrado, x1 al cuadrado. El libro es ese tipo de proyección, porque significa después la matemática más adelante. Las proyecciones aquí las llaman cámaras. ¿Sí? 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 Lo que tiene el mundo de la forma de la matemática es exclusivamente, es bien sencillo. Y después los cálculos de la matemática de tránsito es muy, muy complicado. Porque, tomar esa idea sencilla e implementarla de una manera computable que sea factible, que ha llevado a hablar de los mejores elementos de la matemática automáticos. O sea, la parte más interesante es que, en cuanto uno pasa de tener 20 dimensiones a tener 500, el problema de la matemática, el problema de optimizar este hiperplano sería muy, muy difícil. Seríamos, obviamente, que se puede ser muy bien tratable a nivel computacional. Pero, usando un montón de artilugios y de composiciones del problema, son ciertos kernels de aplicación práctica, tiene uno que se llama el kernel sin, en el cual, mientras uno está haciendo la optimización, no hace falta optimizar en el espacio del destino, sino que termina siendo un producto interno, y toda la optimización todavía funciona en el espacio de dimensión de los rectores originales. Entonces, las ideas son conceptualmente sencillas, y la complejidad radica en lograr que estas ideas sencillas sean factibles de computar. Hasta la parte de optimización cuadrática, el capítulo que, por lo menos, marqué al comienzo, describe muy bien toda la parte de transformación de esa optimización vectorial, en algo que sea tratable de programación cuadrática. Usa bastante el tema de multiplicadores en la granja. Si alguien quisiera trabajar en hacer aplicaciones distribuidas de esto, tendrían que empezar a trabajar en programación cuadrática, y, digamos, al fin y al cabo, termina siendo un dedo. Y ahora, vamos a seguir un poco con la revisión logística. Antes de ver la revisión logística, vamos a ver un poco lo que es la revisión lineal. Con la revisión lineal, acá tenemos una sola variable, que está aquí, y la otra es el tiempo. Entonces, la idea es encontrar una línea que minimice el error, donde el error es la distancia de cualquiera de los puntos a la línea. Entonces, dijimos que la función de este objetivo es igual a la combinación lineal para estos coeficientes betas, más un error y es minimice el error. Lo lindo de la revisión lineal es que tiene una solución de error, que es el error. O sea, si consideramos esto como matrices, la ecuación de recién se convierte en Y igual a la matriz X, con todos los puntos, por la matriz de los coeficientes betas, más el vector de error. Y la solución cerrada consiste en tomar la inversa de la transpuesta por la matriz, y, bueno, lo que hay que hacer es automáticamente la regresión lineal, esto es todo lo que yo le diré, porque no se puede encontrar ningún problema que se resuelva así, que es la regresión lineal en la transpuesta en el automático. Pero la parte más interesante es que, si uno tiene un problema normal de la transpuesta de dos clases, y lo piensa como tratar de prevenir no la clase, sino la probabilidad subyacente que se genera la función, entonces, uno puede tomar una combinación lineal de los fichos originales, pasársela a esta función, la función de los fichos, que tiene la ventaja de que se suma cualquier número, en el rango menos infinito o más infinito, se transforma en un rango exactamente en una probabilidad, entre cero y uno. Esta función también es una función que se usa en redes neuronales, es decir, no sé, queríamos hacer un tipo de función que en algún sentido tiene un comportamiento bastante inspirado en el mundo natural, o sea, la ideal, el tipo este de paso entre lo que uno no percibe, percibe, y en el medio hay una cierta lineal. Lamentablemente, mi concepto es tomar una combinación lineal entre las fichos, aplicársela a la función esta logística, y tratar de predecir la probabilidad de que la clase objetiva sea positiva, esto ya no tiene una solución cerrada. Entonces, una vez que tenemos el problema así decidido, lo mejor que podemos hacer es hacer una búsqueda con Newton, al final empezamos con una solución, y vamos buscando soluciones cercanas. Entonces, la respuesta de vuelta es pasar del espacio de la función objetivo al espacio de la probabilidad de que la función objetiva sea de una clase determinada. Esto es bastante interesante porque cuando terminamos de entrenar no tenemos una función que predice, tenemos una función que predice la probabilidad de que esté cierta. Entonces, la única manera después de utilizarla es, o bien es el valor de un valor de umbral, es decir, bueno, esta probabilidad es mayor que tanto vamos a hacer en la clase, o compararla con lo que nos predice la clase negativa. La pregunta era, ¿cuál es la función su decencia? O sea, tengo datos de entrenamiento, y luego una función objetiva sobre estos datos de entrenamiento. y los datos de entrenamiento son más o menos, son menos. Entonces, lo que pasa es la función que te hace es predicar, vas a tomar más o menos a través de la probabilidad de que sea más o menos. y eso lo haces, digamos, contando sobre todos los puntos, y tomando la... Lo que te permite esto es hacer un cambio, en el cual pasan de cosas que quieren más a continuos. Pero después, tu predicción es simplemente una combinación lineal de sus tichus, en el cual estás sumando la cantidad de hijos de alguien, la cantidad que es una combinación lineal de sus tichus. A la cual después le aplicas un dolor. O sea, la clave es que está lineal y después le aplicas una función logística. Y esa función logística, bueno, no es lineal, así que esto te aumenta la expresividad del sistema de una manera increíble. Últimamente, la mayor parte de los problemas que yo me encuentro, los terminé resolviendo con... con una buena cantidad de datos, está muy bien. La parte ahora de una generalización, se puede hacer que se llama Conditional Random Tree, que para los lenguaje natural funciona realmente muy bien. Para tratar de hacer una versión distribuida de reducción logística, es posible usar métodos de descenso por el gradiente distribuido, que han salido en un número ahora en el 2010. MACHO todavía no tiene, se llama física distribuida, pero hay otras librerías que sí, sobre SPARC tienen. Bueno, hoy día estuve mirando la página de MACHO, que han decidido acelerar completamente la versión MACHO, y moverse para nuevas implementaciones sobre SPARC. De partida existe, porque una de las cosas que podría hacer la gente en esta materia sería tratar de contribuir una versión de Centro de Seguridad de MACHO, ¿Cómo? Bueno, aquí vamos, soltemos. Bien. Bien. Y, en caso de que quieran ver el desarrollo que está en el otro libro sobre proyección logística, viniendo desde una perspectiva mucho más matemática, la idea es que la función sublocente que queda con una combinación lineal, después de una función logística, pertenece a lo que se llaman distribución de familia exponencial, que incluyen Gauss, Poisson, Gamma, ¿sí? Y, para lo que es problemas de optimización, terminan siendo una función matemática que son tratables, desde el punto de vista de optimización, y, de parte, los modelos de institución logística son lineales, de que, en general, muchos algoritmos en aprendizaje automático que no caen dentro de esta familia. ¿Preguntas? Bueno, esto... ... ...